Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero pues que muy bien. Hoy, bueno, ya sabéis que uno de mis niños el brócoli y estas cosas dice pues que no, entonces hay que echar mano pues del engaño y de irle liando liando para que se coma un poco todo. Así que hoy os traigo algo que sí le gustó porque le conseguí engañar, que es una crema de brócoli con nuestro ingrediente secreto, que son kikos. Kikos tostados de los que podéis encontrar en cualquier tienda de frutos secos o supermercado o tienda de chuches, ¿vale? Así que hago un par de cosillas, lo lavo todo, lo pelo y lo troceo y nos vemos en la olla, ¿vale? Vais a flipar. Mirad familia, al ataque. Hemos puesto cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva en la olla y nada, pues poner el brócoli ya lavadito con la cebolla cortada y la patata, simplemente, ¿vale? A ver. Nada, lo echo todo así, que ya veis que no tiene esto tampoco mucho misterio. Esto, fuera. Largo. Y ahora pues nada, añado un poquito de sal. Ya sabéis que yo soy de poca sal, pero bueno, esto ya cada uno... Luego, si aquí queréis echar alguna especia, pues le podéis añadir pimienta, le podéis añadir un poquito de curry o de cúrcuma, lo que queráis, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en este caso, a este no le gustan las especias. Así que os lo voy a dar, tal y como se lo hice, pues que se lo comió. Una manera increíble de engañarle. Luego me puso una cara porque, ¿qué vamos? No se lo creía, en plan de, mamá, tú me has engañado. Bueno, pues si he sido mala persona, te he engañado. Con nuestra cuchara de siempre, pues nada, simplemente le vamos a dar unas poquitas vueltas, pues para que se vaya dorando un poquito. Así que, si queréis, estoy nada, aquí un minuto. Dale que te pego y nos vemos. Ahí estoy aquí. Fijaos qué espectáculo. Qué pasada, ¿eh? Cómo suena. ¡Ti, ti, ti! Pues nada, fíjanos la complicación, ¿eh? Nada, un puño de Kikos para adentro. ¡Qué escandalera, eh! Está el brócoli revolucionado. ¡Guau, cómo huele a Kiko! ¡Uy, madre mía, qué bueno! Y ahora, pues nada, simplemente cubrid con agua. ¿Qué tenéis? ¿Caldo? Bueno, pues con un caldo siempre quedará un poquito mejor. Yo lo voy a hacer con agua, ¿vale? ¡La calma! Nada, que cubra un poquito, no llega ni a cubrir. O sea, que fijaos, tampoco hace falta mucho agua. Con que llegue más o menos por la mitad de sobras, ¿vale? Y ahora, a ver, es que hago así para ver si tengo la olla centrada. Y ahora, pues nada, ti, ti, ti. Si lo hacéis en olla normal, tapáis, ¿vale? Y nada, hay que ir controlando para que cuando tengamos, cuando vosotros veis que tenemos las patatillas blanditas y el brócoli tiernecito, ya está. Yo lo voy a hacer, pues calculad más o menos unos 10 minutillos, ¿vale? 10-12 minutillos. A fuego normal. No hace falta que lo pongáis muy fuerte. Yo lo voy a hacer, pues en la olla a presión. Entonces ahora cierro la olla y nada, pues cuando suba al pitorro, pues me imagino que tardará 2 minutillos, pues ya lo tenemos. Así que, nada, voy a pelearme con la olla y nos vemos ahora cuando ya esté todo este cocido. ¿Verdad, familia? Pues ya lo tenemos todo ya cocido y ya está la patata y el brócoli y todo blandito. Y es curioso porque incluso, mirad, quiero que lo veáis. A ver, ¿sí puedo? Mirad cómo han quedado los kikos. Pues claro, de cocer, se han quedado, mirad, ¿eh? Blanditos, blanditos, blanditos. Así que no tengáis miedo al triturarlos porque están blanditos, ¿vale? Entonces, misterios de la naturaleza. Impresionante, se han hidratado ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues nada, voy a ir sacando lo que son las patatas y, bueno, pues todo lo que hemos ido echando en la olla, ¿vale? Y lo voy a triturar con un poquito, esto es opcional, ¿vale? Yo le voy a echar un poquito de leche evaporada, nada, nada, un chorrito. Le podéis añadir queso en porciones o queso rallado, yogur, nata de cocinar, leche, lo que queráis, ¿vale? Leche vegetal, la que queráis, ¿vale? Yo le voy a añadir un poquito de leche evaporada, simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, truco, no añadáis ahora para triturarlo todo el caldo, ¿vale? Porque si no, si habéis echado mucho agua, se os puede quedar la cremita muy caldosa, muy ligera. Entonces, yo lo que haría, si os sirve de consejo, si os sirve para algo, es quito todo lo que hemos añadido, pues de patata, de brócoli, de kikos, ¿vale? Y un poquito de caldo, lo voy triturando y con la nata, uy, la nata, la leche evaporada y lo trituro. ¿Que os queda muy espeso? Le añadís un poquito más de caldo y lo vais a triturar. ¿Que os queda muy espeso? Le añadís un poquito más de caldo, pero de poquito en poquito hasta que quede con la textura que vosotros queréis, ¿vale? Así que venga, lo meto todo, lo trituro y presentamos. Pues familia, ya la tenemos. Espero que la probéis y que me digáis hasta qué punto habéis engañado. Yo se la colé, así de claro, se la colé. Cuando pregunto luego lo que eso dije, empecé a poner caras, a arrugar la frente, pero vamos, que el tío se lo gobió. Así que, pues nada, en este empeño, pues de comer brócoli, bienvenidos al mundo del engaño. Que familia, gracias por dejarme estar este ratito con vosotros. Pues, ¡buah! Me hace una ilusión tremenda estar tan lejos, pero tan cerca. Así que, pues nada, probadla y ya me contaréis un abrazo gigantesco, más grande que los kikos. Adiós.